Con la presencia de representantes de las 29 cooperativas de servicios de provisión de energía de la provincia de La Pampa, se desarrolló en la Facultad de Ingeniería una jornada de vinculación para avanzar en el diseño de un fondo tarifario que permita compensar las desigualdades que existen entre las entidades solidarias. Hoy nos juntamos, nos reunimos con integrantes de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas de la provincia, concretamente a trabajar para empezar a desarrollar y a pensar un fondo compensador tarifario solidario. Esto que parece ser un nombre tan complicado, la idea es empezar a pensar en las distintas realidades que hay en las cooperativas de la provincia, que tenemos 29, y ver un poco concretamente cómo se puede empezar a ayudar a las más pequeñas que son las que tienen más problemas de escala, porque por el tamaño en sí, no cubre los costos y concretamente lo que quiere hacer el sistema cooperativo es favorecer un poco la mejora de estas cooperativas y empezar a que el sistema tenga más igualdad internamente. El sistema cooperativo pampeano tiene el condicionante de que el mismo costo y el mismo precio tiene toda la provincia. O sea, un usuario tipo paga el mismo precio y la cooperativa compra a APE, que es la Administración Provincial de Energía, la energía al mismo valor. Entonces le queda un margen por cada kilowatt hora que le vende un usuario. Pero con ese margen, las cooperativas chicas que venden poco pueden cubrir parcialmente sus costos y las grandes, como tienen muchos usuarios, con ese pequeño margen multiplicado por la cantidad, les da realmente un resultado positivo y pueden no solamente subsanar sus costos, sino también invertir y desarrollarse. Concretamente lo que estamos haciendo ahora, en vez de bajar el fondo técnicamente y decir este es el fondo que corresponde, estamos optando por una construcción colectiva. O sea, lo que falta es seguir trabajando en consenso con las cooperativas para que realmente el fondo sea no solamente construido desde la técnica y la ciencia, sino también sea apropiado y retroalimentado por los actores y eso garanticen una mejor implementación y una continuidad en el tiempo. Hoy podemos enumerar dos grandes cosas beneficiosas para el movimiento cooperativo pampeano. Una, vos lo dijiste, el proyecto de la elaboración de un fondo compensatorio tarifario, que haría en una provincia que es muy particular, ustedes saben muy bien que la Pampa, a diferencia de otras provincias en el país, tiene el 99% de la energía en manos de cooperativas, que tenemos un cuadro tarifario único en toda la provincia, que eso implica que en todos los lugares la energía valga lo mismo. Y cuando decimos vale lo mismo, vale lo mismo en Santa Rosa y vale lo mismo en una localidad pequeña del interior en Villa Mirasol. Pero ¿qué nos encontramos ahí? Que hay asimetrías, como en cualquier negocio o en este caso la prestación de un servicio, los costos a veces son distintos en un lugar grande a un lugar chico. Y yo decía dos cosas fundamentales, era una esta, la importancia del fondo compensador, que es algo histórico en la Pampa, y que si bien existe en otras partes del país, no de esta forma, porque acá estamos hablando de todo el territorio de la provincia, la otra es que el proyecto lo lleve a cabo la Universidad Nacional de la Pampa. Si bien habíamos tenido algunas charlas previas, este es el primer encuentro con la mayoría de las cooperativas o las que participaron hoy, con esto los evaluadores del proyecto, la gente de la Universidad va a seguir retocando y vamos a tener un próximo encuentro y ya así después se sacarán las conclusiones y ahí ya es un trabajo hacia dentro del cooperativismo, ver cómo con ese proyecto lo seguimos llevando adelante.